Hola chicos y chicas, bienvenidos nuevamente a Ritos y Curvas con Dastash. El tema que vamos a tocar hoy es súper interesante, tanto para las chicas que ya tienen un tiempo llevando su cabello rizado natural como para aquellas que están coqueteando con la idea que aún no se deciden. Vamos hoy a ver los 10 mandamientos del cabello rizado natural. Ciertamente llevar el cabello rizado natural representa libertad, representa liberarse de ataduras. Pero debemos tener sumamente claro que toda regla tiene su excepción y que si queremos tener un cabello hermoso como ese que todas admiramos por ahí, debemos seguir ciertas normas. El mandamiento número uno es no aplicarás planchas ni blowers ni alizados a tu cabello. Tu cabello rizado tiene un patrón y que si tú empiezas a secarlo, empiezas a aplicarle planchas, aún sea de vez en cuando, puedes alterar tu patrón de rizo. Tarde o temprano tu cabello se puede dañar, se puede resecar, se puede empezar a quebrar. Entonces es por eso que yo recomiendo que lo evites en la medida de lo posible. Si decidiste llevar tu cabello rizado natural, pues yo te recomiendo soltar las planchas, soltar los blowers. Libera tu cabello de todas esas cosas que quieran cambiar su estructura, ya no vive tu textura tal cual es. Es el mandamiento número uno. El mandamiento número dos. Evitarás en la medida de lo posible utilizar shampoo con sulfato y acondicionadores con siliconas. Este es otro mandamiento que lo voy a dejar a elección de cada quien, pero quiero que tengan muy en claro lo siguiente. Los shampoo con sulfato retiran lo bueno y lo malo de tu cabello. Los acondicionadores con siliconas tienen la ventaja de que protegen el cabello de muchas cosas, pero a la vez recubren la hebra capilar. Y para retirar una silicona de tu cabello vas a tener que utilizar el sulfato, vas a caer en un círculo vicioso. Es tu elección, pero ten muy en claro que si sigues utilizando siliconas, esas mascarillas profundas, esos aceites que quieras colocar para nutrir tu cabello, no van a penetrar porque tu cabello va a estar taponado. Poco a poco la silicona se va depositando en tu hebra y va a taponar tu cabello, lo que significa que tarde o temprano tu cabello va a terminar resecándose. Ten muy en claro eso. Eso es opcional, pero que te quede claro. Que lo utilices de vez en cuando, no te hace nada, pero que acostumbres a utilizar sulfato de siliconas, no garantiza un cabello saludable. Este es el mandamiento número 2. Mando número 3. Acondicionarás tu cabello profundamente con aceites naturales y o mascarillas una vez por semana. El cabello rizado por su estructura necesita mucha hidratación. Debe ser una... hacer tuyo, el replicarle, aunque sea una vez por semana, un tratamiento profundo. Ya sé que decidas una mascarilla comercial o que decidas hacer una mascarilla casera, pero una vez por semana nutre tu cabello. Si quieres hacerlo más veces a la semana, mucho mejor. Pero como mandamiento número 3. Acondicionarás tu cabello profundamente con aceites naturales y o mascarillas una vez por semana. Mandamiento número 4. Cortarás tus puntas cada 3 a 6 meses o cuando sea necesario a fin de mantener tu cabello saludable. Mientras más vayas cortando tus puntas, tu cabello va a crecer más saludable. No tienes que hacerlo tan a menudo si no quieres, pero por lo menos cada 6 meses ve limpiando esas puntas. Esas puntas son viejas para que deje oportunidad a tu cabello nuevo de crecer, para que evites esos nudos. No tengas miedo. Si cuidas tu cabello y lo nutres, tu cabello va a crecer. Mandamiento número 5. No utilizarás toallas de algodón para secar tu cabello. En vez de utilizarás toallas de microfibra o un t-shirt. ¿Por qué es esto? Las toallas de algodón, por esas pelitos que tienen, enredan tu cabello rizado. Lo pueden hacer que se enrede, lo pueden partir, te lo pueden arrancar y además te van a crear frizz. Hay chicas que les gusta el frizz, pero a la mayoría de las chicas rizadas lo que les gusta es tener su cabello aplacadito y bien definidito. Por eso, para evitar que tu cabello se enrede y que haya frizz, te recomiendo mucho mejor utilizar toallas de microfibra o un t-shirt. Mandamiento número 6. Estilizarás tu cabello estando mojado y no lo tocarás mientras estás secando. Una vez estilices tu cabello, lo dejas tranquilito que se seque. No lo toques para que no crees frizz. Mandamiento número 7. Utilizarás un difusor si necesitas secar tu cabello y en la medida de lo posible lo dejarás secar al aire. ¿Por qué? Porque el difusor va al aire que sale, es a sí mismo, lo difunde. Es un aire disperso que no se va a dirigir tan directamente a tus hebras, sino que va a ser como disperso, va a ser abierto, vamos a decir, para que se entienda y eso es lo que va a hacer que tu cabello no se reseque tanto. Pero cada vez que puedas lo dejas secar al aire. Mandamiento número 8. Utilizarás forros de almohada y o gorros de satén a la hora de dormir. El algodón, como ustedes saben, absorbe muchísimo. Y todos esos productos que tú te pones, todos esos aceites o deshidratación que le ponen a tu cabello. Si te acuestas sobre una almohada de algodón, tu cabello va al otro día a amanecer sin nada de eso que le pusiste porque la almohada se va a encargar o la tela de algodón se va a encargar de absorber todo eso. Mandamiento número 9. Aprenderás a estilizar tu cabello y lucirás estilos protectores de vez en cuando a fin de estimular el crecimiento y proteger tu cabello de la manipulación incestiva. Peinados que no tengas que manipular tanto tu cabello. Peinados que puedas guardar tus puntas, guardarlas, esconderlas para que tu cabello descanse un poquito. Ponerte tu peluca, hacerte moños, hacerte trenzas, cosas que guarden tu cabello y no tengas tú que estarlo manipulando tanto. O sea, ese huachango que tanto nos facilita la vida a algunas. Es bueno soltarlo de vez en cuando y hacerte tu estilo protector para que tu cabello crezca mucho más y lo manipules menos. El mandamiento número 10. Amarás tu cabello tal cual es sin compararlo con el de otras chicas risadas. Tu cabello es único, no importa el tipo de riso que sea, sea tipo 4, sea tipo 5, el tipo que sea, sea ondulado, que no se rice tanto, que sea kinky. Es tu cabello. Ámalo así, tal cual. Acéptalo, cuídalo. Es fácil compararnos con otra, pero no es lo mejor. Lo mejor es que te quieras y te aceptas con ese cabello que Dios te dio. Ese es el que tú tienes que cuidar, ese es el que tienes que amar. No te compares con otra. Tú eres única, única. Ningún cabello es igual que otro. Pero mientras más te aceptes y más te ames, mucho mejor va a ser todo para ti. Mucho más saludable va a estar tu cabello, mucho más lo vas a cuidar, mucho más te vas a querer. Ahí están los 10 mandamientos. Es elección de cada quien, son sugerencias que yo le doy. Pero ustedes pueden tomar y dejar. Si ustedes eligen utilizar otro, su shampoo con sulfato, su acondicionador con siliconas, lo pueden hacer. Si quieren dejar su cabello ser libre, lo pueden hacer. Pero sí les digo, mientras más lo cuiden y mientras más lo traten bien, mucho mejores resultados. Yo les garantizo. Espero que el video de hoy les haya gustado, que de verdad les saquen provecho, que si fue así, señores, me lo demuestren dejándome un me gusta. Como siempre les digo, que se suscriban, que comenten. Me encantan todos los comentarios que me dejan. Me encanta todo el cariño que me demuestran. Muchas gracias, de verdad, por todas las muestras de afecto, por todo el apoyo que me han dado hasta el momento. Para mí es un placer hacer estos videos para ustedes cada día. Y mientras más ustedes me comentan y me dan todo ese cariño, mucho mejor me siento. Así que, gracias por estar. Recuerden que tenemos mis redes sociales, Facebook e Instagram, Facebook Ristas y Curvas, Instagram Ristas y Curvas y Culidas 26. Y que nos vemos por acá el próximo viernes. Les dejo, como siempre, 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 su beso. Bye, bye. ¡Gracias!